No deberían de tener visión sobre nosotros Ok, perfecto Hasta luego Lucas, nos vemos en McDonald's Acabamos con la vida de Tristanita Ahora mismo pues, vamos a ir a tope Ven para acá amigo Bergar, hasta luego Lucas Y ya estaría, ya acabamos con todo sin ningún tipo de problema Hola muy buenas a todos chicos Y bienvenidos a este nuevo vídeo, esta vez vamos con El vuelo de talón en el medio Que nos vamos a enfrentar a Bergar O por lo menos es lo que quiero yo pensar Bueno, antes de nada Os voy a enseñar una estrategia para que podáis Ganar vuestras Rankets de forma fácil, sencilla Y para toda la familia Por si no lo sabéis todavía, lo he comentado En los directos, para la siguiente temporada Es más que probable que abandonemos La top lane para venirnos al medio Haciendo redroll, no os preocupéis Alto el carro, no preocuparse Porque evidentemente esto no va a afectar al canal De Tutubo, ni nada por el estilo Los vídeos didácticos de Riven siempre van a estar ahí Porque yo llevo a Riven aquí En mi corazón En mi pechito, vale Entonces, no os preocupéis amigos míos Que no cunda el pánico Pero en los streams Pues sí que me veréis jugar Un poquito más de variedad En la línea de en medio Entonces me he visto en la necesidad De decir, vale, ok Les voy a enseñar Cómo se hace esto Cómo se gana una partida Realmente sin tener Ni puta idea de jugar un camper Entonces vamos a jugar talón No vamos a enfrentar a Bergar Bergar ya sabéis Un pick bastante popular Desde que ha aparecido En los worlds Entonces, bueno Vamos a ir con un poquito de calma Estamos utilizando un personaje El cual es súper, súper sencillo De utilizar Y que además Pues tienes un potencial Para matar a nivel 2 Bastante, bastante Descomunal Entonces, bueno Vamos a estar con un poquito de chill Ya sabéis Tenemos que estar esperando Nuestra oportunidad A nivel 2 Vale, o sea Vamos a estar con Con calma Ahora mismo Uy Vale, vale Buenas tardes Hasta luego locas Ok Que viene una tristana jungla A nivel 2 A gankear Vivimos en una alcachofa Gente Vivimos en Matrix Ya os lo digo Vale, o sea Spoiler Vivimos en Matrix Yo que sé Ok Lo entiendo Lo entiendo No pasa nada Lo entiendo No me lo esperaba Desde luego O sea A quién voy a engañar No me lo esperaba Para mí eso ha sido como Que está ocurriendo Pero bueno Que no pasa absolutamente Ni media Vale, o sea Nosotros vamos con la calma Nos han petado el flash Pero bueno Le vamos a enseñar a este caballero Pues como hacemos las cosas aquí En este garito Vale, así que Bueno, a ver Vergard, amigo mío Discúlpeme Caballero Todo perfecto Yo espero que esté usted Súper fantástico De verdad Espero que esté muy Pero que muy bien A ver si te podemos enchufar aquí Un poquito de daño Perfecto Fenomenal Fijaos el daño que estamos metiendo Al señor Vergard O sea Le hemos hecho prácticamente un 100-0 Con este campeón O sea Para que vosotros Más o menos Me entendáis A la hora de De jugar esto Vale, o sea Es un personaje súper sencillo Que no requiere Prácticamente nada de skill O sea Estáis viendo de que No puedes fallar habilidades O sea La W es muy muy complicada Que la vayáis a fallar Honestamente Entonces Realmente está bastante Bastante bien Le podemos reventar el pecho Yo creo Dale, dale Amigo Lissing Ahí estaría Perfecto Le acaba de petar el flash Así que Sin ningún tipo de problema Yo he de suponer Que vendrá Con el teleport Si no Pues realmente No entendería muy bien Cuáles son Los actos Las acciones Del señor Vergard Pero bueno Vayamos con la calma Y con la buena alimentación Aquí de chill Vamos a aprovechar A pusear todo esto Gente Recordemos que con Talon Tenemos un brutal Poder de puseo O sea Tenemos un poder Absolutamente desproporcionado Para poder estar pues Todo el rato Metiendo presión En el pecho ajeno Así que Sin problema Perfecto Podemos meter Uy Madre mía Porque nos ha ralentizado Con mejora glacial Que si no Madre mía papá Madre mía papá ¿Dónde te habrías ido? Bueno Nosotros no vamos para base La estrategia va Viento en popa Toda vela Recordemos que Lo más necesario Aquí es tener Velocidad de movimiento Es algo súper Súper imprescindible En esta estrategia Un rush De botas de movilidad Ya os digo Que se va a notar Un montonazo En nuestra forma de De poder pues Entender la partida ¿No? De tener un desempeño Mucho más brutal O sea ya os digo Que vamos a poder Arañar el pecho ajeno Bastante Bastante fuerte Sinceramente Entonces bueno Fijaos que con el tema De las es Vamos a llegar Rápidamente al Al medio De hecho es más Hemos fallado Únicamente un minion ¿Vale? O sea hemos vackeado Y hemos perdido Solo un minion Entonces Esto está bastante Bastante bien Por supuesto Talon Tiene también Uno de sus mejores puntos En la partida En el momento en el cual Alcanzas el nivel 6 Cuando tú ya alcanzas El nivel 6 Esto ya es un Es un cachondeo O sea aquí ya vives Full jajas O sea aquí ya vives De los memes Os lo digo eh O sea vives ya de los memes Entonces bueno De momento Recordemos que con las Qs Podemos ir Consiguiendo un poquito De vida Cosa que está bastante bien Colocamos aquí Un guardecito Perfecto Si vemos que es posible Focusear a Bergar Pues por supuesto Lo vamos a hacer Que vemos que no es posible Pues oye yo que sé Haber estudiado Sabes La vida dirá Entonces a ver Disculpe caballero Ok Vale Nos acaban de hacer Minion block Nos han hecho Body block los minidons Así que bueno No pasa nada Nos metes un autoataque Ok lo entendemos Venga hasta luego Lucas Utilizamos nuestra E Hasta adiós Buenas tardes Mari Carmen Venga Utilizamos nuestra S Fijaos de que no tenemos Ningún tipo de problema Al respecto O sea que Funcionamos de una manera Súper súper sencilla O sea que Que vienes a gankearnos No te preocupes Utilizamos aquí nuestra E Y hasta luego Lucas Ok Utilizamos aquí la Q Fijaos que Con lo de las Qs Lo que os decía De que conseguimos Un poquito de vida extra Cosa que siempre viene Muy 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 bien Así que Que vemos que nos están Bajando mucha vida Pues oye yo que sé Siempre podemos utilizar las Qs Farmear Y aquí paz Y después gloria Vale así que Sin problema Vamos a subir a nivel 6 Ahora mismo Cosa que va a estar bastante bien Vemos que está Luisín por aquí Pero Que tampoco es que Pueda tener una alta efectividad Ahora mismo Vale En su desarrollo Así que Nosotros vamos de tranquis Este tío ya no tiene maná Con lo que vamos a poder Aprovechar a pusear todo esto Esto ya os digo Es una estrategia Que desde el early Vas a poder estar metiendo presión De forma general Por todo el mapa Recordemos que solo vamos En el minuto 6 Ahora mismo Con lo cual queda mucho mucho tiempo Para poder Meter algo de paquete Vale O sea meter presión Así que Nosotros de tranquis Gente Nosotros de tranquileo Uy en la botlane ¿Matarán a este caballero? Yo creo que sí Que le van a conseguir matar Vamos a colocar aquí Un guardecito Vamos a intentar Meter algo de visión Por aquí Mira estamos viendo a Tristanita Voy a ir de camino O sea nosotros vamos a pelo Ahora mismo Venga venga adelante Adelante Don't stop the party Uy esa Tristanita Amigos míos Disculpeme señorita Pero Pero Así no funciona Fijaos Acabamos de conseguir La primera kill De muchas Que van a venir Es importante No petar Todas las Todas las Paredes ¿Vale? Porque así de esta manera Pues digamos Que vamos a tener Una mayor facilidad Para poder desplazarnos En un futuro Y ahora A partir de que tengamos Las botas de movilidad Tenemos que estar Constantemente en movimiento Recordemos que tenemos Un campeón Que es muy muy bueno En las rotaciones De hecho es El mayor punto fuerte Y por lo cual Nosotros nos Decidimos Piquear a un talon ¿Vale? Por las rotaciones Que tiene Entonces aquí directamente Nosotros utilizamos La W Vamos metiendo presión Aquí paz Y después gloria Y vamos a ir ya directamente Hacia el top A ver si podemos Pues meter Algo de De cuerpo Aquí ¿Vale? Así que Venga de momento Vayamos con la calma Venga Vamos moviéndonos Poquito a poco Nos pillamos unas cuantas Frutitas del bosque Que siempre vienen bien Venga A por ella A por ella Maquinote Vamos para allá Venga Vamos a por esta mujer A ver amiga mía Disculpeme Venga hasta luego Lucas Ok perfecto Aquí nos acaba de robar La kill El Rennington Pero bueno Está bastante bien Nosotros nos quedamos Por en cambio El farmedito Así que no pasa nada Don't worry Bro Esto está muy bien ¿Vale? Tened en cuenta que Rennington Estaba pasándolas un poquito Un poquito perjudicadas Sinceramente Entonces Esto que hemos hecho Ha venido bastante Bastante bien Vamos a pillar ahora mismo La daga dentada Es una de las cosas Más Más imprescindibles Que tenemos que Que tener nosotros en cuenta Ahora mismo ¿Vale? Y Fijaos de que Rápidamente hemos pillado Las botas de movilidad La daga dentada Como he dicho anteriormente Un pin guard Y además adicionalmente Hemos pillado El El Me saldrá tío Me saldrá No me sale No me sale El oráculo Coño Esto El oráculo El oráculo Es súper Súper bueno Es algo muy Muy importante A tener En nuestro inventario Rápidamente ¿Por qué? Pues porque Tened en cuenta Que nosotros Vamos a ser Básicamente como unos ninjas Que se van a estar moviendo Todo el rato Entonces es súper Súper necesario El poder Mantener esa Esa presión De la cual Nosotros hablábamos Al principio ¿Vale? O sea necesitamos El poder Estar todo el rato Moviéndonos Vemos que ahora mismo Está Tristana por aquí Entonces para poder movernos Pues tendríamos que estar Un poquito En Sin visión ¿Vale? Para que los enemigos No nos puedan Pues meter toda esa presión Y que básicamente Pues no puedan detectar Por donde estamos yendo ¿Vale? Entonces de momento Lo que vamos a hacer Es continuar con el pulseo Sin problema Venga Perfecto Fenomenal Ok Metemos aquí un AKU Metemos un autoataque Perfecto Autoataque Y vamos a subir a nivel Bueno perdón Vamos a subir a nivel Vamos a tener la R Nuevamente disponible Así que ya directamente Hemos aprovechado A pulsear todo esto Y vamos a ir al top Súper rápidamente ¿Vale? Fijaos de que gracias A que tenemos la E Pues nos ponemos en un periquete Aquí ya directamente En el top Así que tenemos bastante presión Ok amiga mía Disculpeme Venga hasta luego Lucas Ok perfecto Conseguimos una kill Completamente gratuita Hemos esperado A que Quinn Pues se le vaya La coraza del hombre Bueno sí La coraza del hombre muerto Y lo que tú quieras Que Dios Todo lo que tú digas Perfecto Pingamos aquí el SS Lo que vendría siendo La runita esta De los tres golpes ¿Vale? De que los siguientes tres golpes Que recibas Los recibes aminorados ¿Vale? Es decir reducidos Su daño Básicamente esa runa Lo único que hemos hecho Ha sido esperar a que se le vaya Para poder hacerle todo el daño Del combo Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Así que vamos a volver a hacer Exactamente lo mismo Tiramos una W Vayamos con bastante cautela Porque ya sabemos Como es Vergard O sea Vergard En un momentito Pues te puede hacer el lío De Montepío Y eso no está bien Amigos míos O sea eso ya Os digo yo De que pican el culo ¿Vale? Eso luego pica bastante Entonces nos vamos a ir para base Fijaos Minuto 10 Llevamos un farmeo Bastante cerquita De ser perfecto ¿Vale? O sea nos han fallado Unos poquitos minions Pero bueno No pasa absolutamente nada Nos vamos para base Tenemos ya el martillo De guerra Así que Sin ningún tipo de problema Vamos a volver a pillar Un Pinkward Siempre que vayamos a base Tenemos que pillar un Pinky Siempre O sea permanentemente De esta manera Vamos a poder evitar Que los enemigos Nos descubran En nuestras En nuestras Rotaciones ¿Vale? En nuestros movimientos Y así pues nos vamos a poder Aprovechar un poquito más De lo que vendría siendo Esta estrategia con Talon ¿Vale? También Subí un vídeo Hará un Bastante tiempo En cómo se podría hacer Una estrategia Con el Smite Robando Absolutamente todo A los enemigos ¿Vale? O sea robando Pero como unos sinvergüenzas En plan de Robando los campamentos O sea los buffos Y todo eso O sea Una auténtica barbaridad Os lo volveré a subir En poquito tiempo Porque yo creo que es una estrategia Que realmente funciona Muy pero que muy muy bien Fijaos de que está ahora mismo Tristanita en el top Entonces nosotros Lo que vamos a hacer Es una rotación para el top Bergar No nos va a poder seguir Ni de coña ¿Vale? O sea Bergar Es que es imposible De que nos pueda hacer El follow up A esta rotación Nosotros Es que fijaos lo que hacemos ¿Vale? O sea nosotros Atravesamos muros Literalmente Entonces Realmente Tiene bastantes problemas ¿Vale? Tiene unos cuantos apuros Entonces vamos a ir para allá Uy 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 Oh 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 Hasta luego Lucas Ok perfecto Bien Chao pescado Perfecto Ok pues sin ningún tipo de problema Esta tía acaba de flashearse Luisín ha conseguido Ahí un poquito de ventaja Y nosotros utilizamos Nuestra E Para poder pues Entrar en la línea Y poder farmear todo esto Sin ningún tipo de problema ¿Vale? De hecho ahora mismo Nos vamos a ir para base Este tío Pues fijaos de que Le sacamos bastante ventaja Muchísima presión Y fijaos de que ahora Están teniendo problemas En la bot lane Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vaquear directamente Pillamos el Yomu ¿Y qué podríamos hacer? ¿Iríamos al medio? Pues lo veremos ahora mismo ¿Vale? A ver cuál va a ser La rotación más Inmediata Lo más seguro es que vayamos al bot Directamente porque tienen Muy muy poca cantidad de salud Y a lo mejor pues Puede llegar a sonar la flauta Y que nos llevemos un par de kills Lo dudo bastante Si vemos que no es posible Pues abortaremos misión Que vemos que es posible Pues continuamos Fijaos que nos movemos Súper súper rápido Así que tenemos bastantes posibilidades De poder rapiñar aquí algo Hasta luego Tristanita Amiga mía Perfecto Otra asistencia más Sin ningún tipo de problema Fijaos de que habrían sido kills Para nosotros Pero que en este caso También nos ayudan un montón ¿Vale? Porque estamos metiendo presión En toda la partida en general Y todos nuestros compañeros Pues consiguen Consiguen ventaja Así que sin problema Renekton amigo mío Me acabas de robar encima el farmeo Te voy a tener que cagar en el pecho La próxima vez Amigo mío O sea vale que te quedes la kill Pero ya Entrar en mi casa Y robarme el farm O sea que es esto tío O sea por favor Vamos a aprovechar a pusear Todo esto rápidamente Sin ningún tipo de problema Perfecto Y vamos a intentar llevarnos la placa Realmente con Con esta estrategia Con Talon No solemos tender a llevarnos Muchísimas placas Porque evidentemente Pues vamos a estar Todo el rato moviéndonos ¿No? Entonces digamos que No es muy compatible El hecho de estar moviéndote Con conseguir placas ¿No? Evidentemente Pero bueno Que realmente aquí Lo que vamos a hacer ahora mismo Pues es hacer una rotación al top Que si nos hace el follow up El Renekton Pues no vamos a tener Ningún tipo de problema Evidentemente Que vemos que No es posible Que mira efectivamente Que Queen se acaba de ir Pues no pasa absolutamente nada Como nos movemos Tan tan rápido Siempre podemos estar Volviendo a A nuestra línea Sin ningún problema Hemos visto que Veigar Pues evidentemente Nos va a intentar hacer el follow ¿No? O sea va a intentar seguirnos Pero no es posible En este caso Vamos a intentar movernos Lo más rápido posible Tenemos que estar todo el rato Metiendo presión Esta tía se va Perfecto Entonces ahora mismo Nos podemos asegurar El dragoncito este Sin mayores problemas ¿Vale? Si viniese Luisín Pues podríamos Llevárnoslo rápidamente Eso de hecho Se lo debería de poder llevar El bueno de Luis Así que con calma Lo que tenemos que hacer Con los asesinos Vendría siendo flanquear ¿Vale? Flanquear es algo Súper necesario Como es básicamente Lo que acabamos de hacer Ahora mismo ¿Vale? Entonces A ver Discúlpeme Discúlpeme Señorita Amiga mía Así esto no funciona Vamos a ir a por Tankench A ver si podemos pillarle Que yo creo que Vamos a tener un poquito De posibilidades Probablemente Luego nunca se sabe ¿No? Pero probablemente Si que se pueda A ver Discúlpeme caballero Uy Está aquí No me lo creo Ah vale Ya decía yo Intentemos esquivar Todo esto El poder del amor Nos tirarán una R Activamos el Yomu Nos vamos Hasta luego Lucas Veo Tiramos nuestra E Perfecto Chao pescado Buenas tardes Me molaría poder escapar No os voy a engañar O sea Me gustaría muchísimo Pero lo dudo Sinceramente Uy Efectivamente Estaba ya complicado El poder escapar de ahí La verdad No podíamos tirar Por ningún lugar realmente Porque dices Vale Ok Escapas por aquí Pero por donde vas Porque el Bergar Si te viene por aquí O tiene envisión Te va a acabar matando Pero bueno No pasa absolutamente nada Vamos 4-1-4 En el marcador Fijaos de que estamos teniendo Mucha presión Y mucha relevancia En la partida Tanto en lo que viene siendo La línea del top Como la línea del bot O sea Estamos todo el rato En movimiento Esto realmente Funciona tan tan bien Porque tened en cuenta Que ahora mismo Nuestro meta Tal y como está Es que la bot lane Es que la bot lane Tiene una relevancia brutal En la partida Tiene una relevancia Muy muy tocha Entonces lo que tenemos Que intentar hacer Todo el rato Las máximas veces posibles Es estar rotando En general A todos lados Ya sea tanto bot Como top Pero en este caso Pues hemos tenido Mayores oportunidades En el top Porque Queen es un personaje Muy bully Con lo cual Es normal que ocurran Este tipo de cosas De que podamos ir A estos lugares Con mayor frecuencia Y facilidad Aquí se están pegando Contra Queen Nosotros ahora mismo Pues ya no podemos Hacer mucho más ¿Vale? Así que vamos a intentar Ir para la bot lane De nuevo ¿Vale? Entonces esto debería De estar bastante bien Vamos a ir para allá O sea Nosotros pingueamos Venga Vamos para allá Adelante Rakan Amigo mío Venga Metemos un poquito De daño Perfecto Rakan debería De tirar la R Rakan Amigo mío Bueno Ok No pasa nada Pensé que Rakan Tiraría la R Sinceramente Podríamos haber matado Aquí a muchísima gente Pero bueno Hemos de suponer Que a lo mejor No tenían Summoners O cualquier historia Fijaos de que ahora mismo Gracias a esta rotación Que hemos hecho Nos vamos a poder llevar La torretilla del bot O por lo menos Bastante cantidad De la vida Que tiene la torretilla Ahora mismo No es el momento De hacer eso Rakan Antes sí Ahora ya Ahora ya no Ahora Ahora ya no era el momento Rakan amigo mío Divear Vamos a volver Vamos a volver rápidamente O sea Ver Con lo cual Necesitamos 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 ahora mismo Agruparnos todos juntos Aquí en la línea de medio A ver que podemos hacer Perfecto Utilizamos la W Ahí estaría Ok Pues sin ningún tipo de problema Lo dicho Como vemos Que ahora mismo Está Renekton farmeando Prácticamente el medio Siempre que viene Lo que vamos a hacer Es ir a su línea ¿Vale? Este es realmente Un consejo Que os tengo que dar a todos Porque yo sé que muchas personas Me dicen Vale queridos Yo en el medio Más o menos farmeo bien Pero mi mayor problema Reside en cuando Se forman las fiestas Empiezo a perder un montonazo De farmeo ¿Cómo lo hago? Queridos Pues es muy sencillito O sea Lo único que tenéis que hacer Es eso ¿Vale? O sea Que veis que Vienen todos a vuestra línea Pues siempre se Se va a tender a A quedar una línea Más o menos sola ¿Vale? Por ejemplo En este caso La top lane lleva como Mil años sola Entonces Tú coges Y dices Vale me voy a top Como tenemos un personaje Que recorre Muchísimas distancias En muy poquito tiempo Pues realmente No se nota No se nota la diferencia ¿Vale? Por regla general A los que Los que tienen que ir A las líneas exteriores A hacer split push Y demás Son los que tendrían teleport ¿No? Para poder llegar Más rápidamente Pero claro En este caso No es necesario Porque pues tenemos Un talon Entonces pues Es bastante Asequible ¿Vale? Es bastante accesible El tema de tirar aquí Pues nuestras mierdas ¿Vale? Y poder tirar fácilmente La torre Poder farmear Que vienen a por nosotros Pues no va a pasar Absolutamente nada Porque perfectamente Pues saltamos una Una pared Y nos vamos Y sin ningún tipo De problema Vamos a aprovechar A pusear Todo esto de nuevo ¿Vale? Tiramos una Q Para poder llegar Más rápido Tiramos una W Para pusear Perfecto Fijaos de que De una W Prácticamente Puseamos todo esto Sin problema Así que fenomenal Nos vamos a ir Ahora sí que sí Para base Ya no tenemos Mucho que realizar En la top lane Llevamos un farmeo Medianamente decente Y eso que en el medio Nos han estado robando Y hemos estado Todo el rato Moviéndonos ¿Vale? Con lo cual está Bastante bien En este caso Vamos a tender A hacernos esto Por aquí Y nos vamos a hacer También esto La llamada del verdugo Bueno En este caso Es que lo estaba pensando Y digo En este caso Tal y como vamos Realmente Porque Yo tiendo A hacerme Por regla general La llamada del verdugo Siempre Pero en este caso No es necesario Porque tampoco es que tengan Una gran cantidad De robo de vida Como para poder evitar La muerte En cuyo caso De que lleguemos nosotros ¿Vale? Lo que tenemos que hacer siempre Como he dicho anteriormente Es intentar flanquear En este caso Pues Vamos para allá Han intentado salvarles ¿Veis que intentan Venir a por nosotros? Pues En este momento Nosotros cogemos Y hasta luego Lucas Y ya estaría Fijaos El poder que tiene Que tiene este personaje ¿Vale? O sea Desde luego Está bastante Bastante correcto Venga Tiremos un W No pasa nada Hasta luego Aquí ya no podemos entrar No teníamos los No teníamos los recursos necesarios Para poder continuar el combate Tened en cuenta que Si viene la Queen Pues Estaríamos en serios apuros Así que Directamente cogemos Y nos vamos para atrás Hemos conseguido una doble kill Ahí ya era overextend Tenemos que intentar Reconocer más o menos Cuando es overextend Y cuando no Intentar llevarse las kills Por ejemplo La de Tamkench Era un personaje Que ya no tenemos la R Con lo cual Nuestro daño se aminora Un poquitín Y entonces Pues eso Por supuesto Pues Aparte de que es un Tamkench ¿Vale? O sea Quiero decir Es un personaje Sumamente tanque Así que No es un personaje No es un personaje accesible En definitiva ¿Vale? Así que Con cuidadito A ver Disculpeme Amigo mío Me molaría escapar No os voy a engañar Me molaría poder huir Pero está complicado Entonces bueno Vamos a intentar meter algo de daño Hasta luego Lucas Uy Bueno Al menos hemos petado el flash Cosa que está bastante bien Sin problema Nos ha dado con un pinchito Justo el Veigar Que ha hecho que no podamos huir Pero bueno No pasa nada Te lo Te lo concedemos Verga Te lo concedemos No pasa nada Está bastante bien Fijaos de que Tenemos muchísimas O sea vamos O sea es que Hemos participado en la gran mayoría de kills Estamos Consiguiendo realizar De manera súper sencilla Pues un gran papel en la partida Y con un personaje Que ya os digo Yo no juego en un catalón ¿Vale? Entonces Lo único que tienes que hacer es WRQ 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 Y así con los autoataques Y ya está No tienes que hacer nada más No tienes que aprender arameo No tienes que aprender nada de nada ¿Vale? En esta vida Ahora sí que sí Nos vamos a hacer lo que os he dicho anteriormente Para poder Cortar pues algún tipo de De sanación En cuyo caso de que tengan ¿Vale? Para poder reducirlo Del heal o cualquier tipo de historia ¿Vale? Recordemos que Ahora mismo Tamkench no tiene Venga Venga Suerte la vida Ok Vamos hablando Nos vemos A Mike Donald Discúlpeme Amigo Tamkench Hostia Cuidado eh Estamos en apuros Aquí estamos Estamos jodidos Ha venido el Vergard Con el teleport No me he dado cuenta La verdad He ido directamente a por el Tamkench Y eso nos ha pasado Nos ha pasado factura Tenemos que hacer focus a Vergard A partir de ahora Es un personaje El cual vamos a poder estallar Súper súper fácil Sin ningún tipo de problema Aquí Chaya Pues Lamentablemente Conocía la muerte F Así que Bueno Cosas que pasan No vamos a hacer lo dicho Llamada del Verdugo Y vamos a hacernos también Un Fajín de Mercurio Que nos va a facilitar bastante la vida En este En este momento ¿De acuerdo? Ese Vergard Ha ido rapiñando kills ¿Vale? Ha ido rapiñando O sea va 8-0-4 Así que vamos a pillar Esos mil de oro Que van a dar Que nos van a ir Rico nudos No lo siguiente Entonces bueno Este tío Sin ningún tipo de problema Le tenemos bastante controlado Se va a hacer un Zonias Evidentemente Para que nosotros Pues tampoco Le podamos guansotear De una forma tan Tan sencilla Pero vamos Que una cosa es lo que él quiera Y otra cosa es lo que vaya a hacer ¿Vale? O sea Ese tío va a conocer la muerte En muy muy poquito tiempo Entonces bueno Vamos a intentar matar a la Queen No creo que vaya a permanecer todavía En la Toplin Porque realmente no No tendría mucho sentido Efectivamente Aquí está Voy para allá Voy 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 Adelante Uy Uy amiga mía Ven para acá Sí sí Lo que tú me quieras contar Perfecto está Vale Tienes ya el Zonias No tiene el Zonias Perfecto Estos son muy buenas noticias Para nosotros Porque podemos llegar A reventarle fácilmente Así que venga Vamos a intentar llegar A por Bergar Si vemos que no es accesible Pues no pasa nada Nos retiramos Intentamos regruparnos un poquitín Ya os digo Fijaos de que lo que hacemos Es estar en un territorio Vamos O más bien en una zona En la cual no nos puedan Observar fácilmente ¿Vale? O sea Intentamos planquear Lo mejor posible En este caso Vamos a ir por la espalda Pillamos aquí R W Metemos aquí el autoataque Y hasta luego Lucas Y nos vamos con la E ¿Vale? Sin ningún tipo de problema Tiramos aquí una W Ahora mismo Perfecto Venga ya está luego Y ya estaría Fenomenal Ahora mismo pues Nos vamos a poder hacer Con el control de la torreta Fijaos de que Como asesinos Tenemos que hacer siempre La típica de ir por la espalda Del rival Nosotros jamás Podremos mostrar Digamos Nuestras cartas O sea Tendremos que estar siempre Más o menos En un territorio En una zona En la cual Los enemigos No nos puedan ver Desde un primer punto de vista ¿Vale? Porque si no Pues lo dicho Van a meternos Todo el fece en la boca Y no vamos a poder hacer nada Fijaos como de esta manera Planqueando Hemos podido pillar a Veigar Nos hemos dado La vuelta ciclista ¿Vale? El Tour de Francia Pero oye Es worth it Porque fijaos de que Fácilmente hemos podido matar A Vergar Y explicarle la vida Cosa que está súper súper fenomenal ¿Vale? Así que nos vamos a ir para base Vamos a intentar pillar Un poquito de ventaja Como he dicho anteriormente Me molaría hacerme esto Me lo voy a hacer O sea Adelante O sea porque Soñar Soñar No hay nada más importante Que soñar Así que fijaos Vamos motorizados Vamos 12-3 Realmente nuestro farmeo Tampoco es que sea en nada Del otro mundo Pero aún así Hemos metido muchísima presión Continuamos farmeando Súper bien Porque de una W Pues básicamente Nos farmeamos todo Y además Conseguimos guansotear A todo el mundo Ahora Veigar Ya no es un personaje Tan tan accesible Porque hemos visto De que se acaba de hacer El Zonias ¿Vale? Hemos visto que se acaba De hacer el Zonias Entonces Es importante saber Este tipo de cosas Estamos viendo De que ahora mismo A ver amiga mía Ok Buenas tardes Perfecto Uh Ok No pasa nada Venga Suerte en la vida Nos vamos viendo Ahora mismo Tankench acaba de gastar El flash Esto es muy bueno Porque claro Tankench ha gastado el flash Para gastar Bueno para ayudar a la queen Pero claro Esa queen Tampoco es que sea Un objetivo tan importante Y Tankench Al gastar el flash Ya es un flash Que no va a poder gastar Para poder salvar A un Veigar Por ejemplo Que es un objetivo Bastante más importante Entonces Aquí digamos que Nos sale bastante rentable A nosotros O sea que Sin problema No tenemos de De que preocuparnos Luego vamos a ir para atrás Tenemos que intentar Lo dicho Flanquear O sea eso es súper súper importante Nos está persiguiendo La sombrita esta De De Vergar Fijaos de que Con el dractar A pesar de que No tengamos Disponible la activa De Bueno la La pasiva De poder limpiar Wards Más o menos Sabemos que está guardeado Esto de aquí está guardeado Nos están viendo ahora mismo Si nosotros nos metemos En un lugar Que no tienen wards Se puede Se vuelve a activar El dractar Si nos metemos aquí Pues vemos que El dractar se escapa Con lo cual No pasa absolutamente nada Ahora mismo Forzar peleas ahí No tiene ningún tipo de sentido Porque Ya tenemos el nasor O sea el nasor Es un objetivo O sea es un buffo De únicamente Pushear Pushear todas las líneas Entonces lo más sensato Lo más inteligente Es ir directamente A por las torres Que aparte tenemos Un dragón de montaña Con lo que es mucho más sencillo Tomar todos estos objetivos ¿Vale? Entonces ya directamente Seguimos metiendo presión Sin ningún tipo de problema Fijaos de que A pesar de que Todos los enemigos Consigan muchas Muchas kills Aquí van a tener que vaquear Y encima van a perder Toda toda la botlane El inhibidor Dudo que nos lo podamos llevar Porque realmente Pues yo creo que va a ser Overextend Veamos a ver el daño que hacemos Si Esto ya es overextend Porque va a venir Hasta nuestra abuela Entonces directamente Eso ya lo vendemos Lo dejamos tal que así De igual lo que nos pinguen Nuestros aliados Nosotros tenemos Pleno conocimiento De lo que queremos hacer Y de como se hacen las cosas Evidentemente intentan Venir a por nosotros A cazarnos Pero no van a poder Realmente hacerlo ¿Vale? O sea nosotros Directamente utilizamos nuestra E A ver Permíteme señorita Buenas tardes Ok Bueno si quieres volver Tú no te preocupes Tú me haces un llama cuelga Queen Y hablamos ¿Vale? Hablamos un poquito Y me vas contando Que tal la vida ¿Vale? Venga perfecto Fijaos que tenemos Un daño completamente abrumador Es que bastante XD O sea ya os digo Talon es un personaje Que Que muy meme ¿Vale? Entonces También Otra cosa que tenemos que hacer Como asesinos Intentar ir a por los objetivos Que estén aislados En el caso de Miss Fortune Si la vemos Que sigue Un poquito pues Sola Como por ejemplo Es este caso Intentaremos ir rápidamente A por ella A ver si Si podemos marcar Algo de presión Por aquí Y la podemos estallar ¿Vale? Si podemos estallarla Pues perfecto Mira le acabamos de petar el flash Esto es súper súper rentable Y más teniendo en mente De que es un Es un personaje Que no tiene movilidad alguna Cosa que está fenomenal Vamos a aprovechar A meter presión Por esta zona Vamos a tirar la W Para poder pusear esto rápidamente Ahora mismo Si nos necesitan Nuestros compis Pues directamente Activamos el Yomu Y vamos para allá En un momento Así que sin problema Venga Vamos de camino Veamos a ver Que podemos Que podemos Pillar por aquí A ver Disculpeme señorita Vas a esperar El momento más adecuado Más oportuno Hay que ver Gar pues Gaste sus cositas Disculpeme Ok Hasta luego Lucas Nos vemos en McDonald's Chao pescado Como veis No hemos entrado a Veigar No le hemos hecho El focus a Veigar ¿Por qué no le hemos hecho El focus a Veigar? Muy sencillo Gente Tiene el Zonias Al tener el Zonias Pues evidentemente El tío en cuanto Viese que le habríamos Hecho todo el focus Pues coge y se pira ¿Vale? O sea tira el Zonias Y se escapa Con lo cual No era lo más rentable Desde luego Ir a por el A por el Veigar Pero sin lugar a dudas ¿Vale? Entonces Nada Acabamos con la vida De Tristanita Que aún así Nos va a dar bastante oro Entonces Pues perfecto Venga No vamos a ir ya Para base Traspusear todo esto Y fijaos Que sin ningún tipo De problema Estamos más o menos Aguantando la partida Súper súper bien O sea vamos 13-3 Tenemos un potencial Completamente abrumador A la hora de poder Pillar objetivos Leasing debería de estar En esta zona de aquí Lo más probable Es que se lleven ellos El dragón Porque Leasing Está puseando el top Entonces Evidentemente Lo que van a hacer Los enemigos es Hostia Está el jungler en el top Nos llevamos el El objetivo de abajo ¿Vale? Esto es una Es una cagada Por parte de nuestro jungler Los junglers Siempre se tienen que quedar En la zona En la cual esté El objetivo A smitear en cuestión ¿Vale? Es decir Si está el nasor Pues te tienes que quedar Por la zona de arriba Y si está el dragón Pues te tienes que quedar En la zona de abajo Esto es así ¿Vale? O sea esto No me lo he inventado yo Esto es de primero Delic of Legends ¿Vale? Así que Sin problema Vamos a ver Que podemos Llegar a hacer Venga Tiramos aquí un poquito de daño Perfecto Hasta luego Lucas Venga Espérate amigo mío Para vos Sin ningún problema Si podemos tirar la W Pues intentamos Joder un poquito la vida Perfecto Fijaos de que Veigar Estaba todo el rato Intentando buscándonos Bueno Intentando Matarnos Así que nosotros decimos No no amigo mío Que va Contalo en esas otras Podemos tirarnos Full kamikaze Aquí paz Y después gloria Y directamente Pues nada Tiras la R Te haces invisible No te ven Con lo que Pues perfectamente Puedes Zafarte de la muerte un poco ¿No? Y ahí pues Digamos que les Les quitas unos cuantos Segunditos ¿No? A los A los oponentes De poder actuar Nosotros directamente Vamos a ir a por el inhibidor De abajo Esto deberían de poder Llevárselo nuestros aliados Sin ningún tipo de problema Así que perfectamente Pues pillamos todo esto No deberíamos de De tener problemas Nuevamente ¿Vale? Para poder hacernos Con el inhibidor Venga Pim pam Pim pam Ok Tiramos un B doble Perfecto Aquí estaría Vale No sé si nos vaya a poder Dar la vida Para poder terminar La partida En cualquier caso Nosotros vamos a Baquear Dudo que ahora mismo Podamos llevárnosla Más que nada Porque están Respawneando los enemigos Nosotros ya Hemos perdido Habilidades definitivas Como la R de Rakan De Chaya Entonces nosotros Pues ya no somos Tan efectivos en el combate No tenemos tanta vida Y además Los enemigos Estaban respawneando Con lo cual Lo que yo siempre recomiendo A no ser que directamente Falte muchísimo tiempo Para que los enemigos Puedan defender ¿Vale? Es decir que Les quedan yo que sé 30 segundos Y tú pues puedes tirar Tanto los inhibidores Como las torretas Y el nexo Fácilmente Sin ningún tipo de problema Pues sí que te lo puedes llevar Pero si tú ves Que están respawneando Que no tienes muchos recursos Y tal Lo más sensato es Pues hacer lo que Lo que hemos dicho ¿No? O sea A ver Permíteme caballero Buenas tardes Hasta luego Utilizamos nuestra E Perfecto Otro flash Que se deshace Tanquense de él Perfecto Para nosotros Ok Aquí tiramos un poquito de daño Hasta luego Lucas Venga Chao pescado Buenas tardes Y fijaos como rápidamente Nos escapamos de De la zona de combate Tiramos una R Tiramos el fajín Empezamos a correr Y tiramos la E Y nos vamos a A Narnia Nos vamos a Narnia De fiesta ¿Sabes? Así que Sin problema Aquí nosotros Ahora mismo No nos vamos a quedar O sea Eso sería Vamos Super kamikaze Por nuestra parte Y ya Directamente O sea Tened en cuenta que Tú con Talon Puedes vaquear Todas las veces Que quieras O sea En el momento En el cual Tú tienes Ya esta velocidad De movimiento Y vas a poder Estar metiendo Presión De estas maneras O sea Es una locura Que te quedes Con tan poquita vida Lo mejor Es vaquear Bueno Tú vaqueas Y vuelves rápidamente Y sin problema Fijaos que Talon Bueno Fijaos que Talon También es un Es un personaje Super super bueno Para poder hacerse Objetivos de este De este calibre Porque vas dejando aquí Un sangrado Que parece que no Pero Lo que mete el sangrado Es criminal Entonces Está bastante guay A ver Permíteme Uy Estaba pensando Digo A lo mejor Tiro la E Tal No sé En este caso Mejor nos vamos Para atrás A ver Permíteme Permíteme Que me vaya Hasta luego Lucas Ok Buenas tardes Tenemos que hacer esto Todo el rato Si vemos que vienen A por nosotros No pasa nada Tú coges Te tiras Coges tus cuchillos Y te vas Básicamente Como un masterchef Coges tus cuchillos Buenas tardes Mari Carmen Nos vemos en McDonald Mucha suerte Y te vas Recordemos que la R La podemos spamear Tanto de forma agresiva Como de forma defensiva La R No tiene un enfriamiento Que tú digas Que es Vamos O sea No la spamees Porque la R Son 30 segundos ¿Sabes? O sea No son nada Ahora mismo Estamos por esta zona No deberían de tener Visión sobre nosotros Ok Perfecto Hasta luego Lucas Nos vemos en McDonald Acabamos con la vida De Tristanita Ahora mismo Pues vamos a ir a tope Ven para acá Amigo Bergar Hasta luego Lucas Y ya estaría Y acabamos con todos Sin ningún tipo de problema Vaya XD de personaje Gente O sea Estáis viendo el porqué Os lo digo Y ya directamente Pues es un GG Como la copa de un pino No pueden hacer Absolutamente nada Es imposible Porque va a faltar Medio minutito Para que ellos puedan Backear Tenemos aquí ya todo el puseo Tenemos el buffo de Nashor Con lo cual Pues es un GG ¿Veis lo imprescindible Que era el fajín de Mercurio? En este caso Activas velocidad de movimiento Coges te piras Y básicamente pues Puedes conseguir Sobrevivir Bastante más Entonces bueno chicos Si os ha molado el contenido Creéis que es de calidad Suscribiros para más Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Así que dicho esto Me despido Un besito Adiós Gracias por ver el video